Yo si puedo seguir, conduce a miles de latinoamericanos hasta el nivel de sexto grado. Un proceso continuo de aprendizaje que impulsa el ALBA y que lo inició la alfabetización a partir del método cubano Yo si puedo. Y ahora me siento feliz porque ahora tengo a mis dos niños y los pongo a leer. Ahora no se ríen de mí porque ya sé ya. Ahora sí se escribí, se multiplica y gracias a Dios tengo un certificado que me dieron ahora. El primer certificado que tengo de la misión Robinson y del grado que pasé, que te pasé esto. En una segunda etapa el método refuerza habilidades en la lectura, la escritura y los cálculos aritméticos. Y la tercera fase la alcanza Yo si puedo seguir. Un empeño para lograr el máximo nivel de enseñanza elemental y que ya ha dado sus frutos en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Mediante este programa más de 400.000 personas han logrado alcanzar el nivel equivalente al de sexto grado. Personas que hace apenas unos años eran analfabetos absolutos. Un programa social que coordina Cuba y que respalda el Banco del ALBA. Aquí recibimos un financiamiento del banco destinado fundamentalmente a la producción de los materiales educativos que son responsabilidad de Cuba. Es decir, aquí se graban las teleclases con profesores bolivianos y así se hará con profesores nicaragüenses. Se graban, se editan, se multicopian las teleclases y se producen todos los materiales que hacen falta. Una inversión monetaria que poco a poco irá recuperando el Banco del ALBA a medida que los nuevos conocimientos abran el horizonte laboral de miles de personas y sea mayor su contribución al desarrollo. Inversión que es todo beneficio, pues construye pueblos más cultos, aumenta la autoestima de los ciudadanos, une a las familias. Yo no tenía grado, yo ya estaba cansada. ¿Qué grado tiene? No, no tengo grado. Ahora no, hoy en día sí puedo decir que tengo sexto grado de educación primaria. Voy a estudiar medicina y tengo sexto grado y voy a seguir arriba. Un programa social que también les dio el derecho a aprender a los olvidados habitantes de la selva. Y la avidez por el conocimiento hizo que personas de diferentes pueblos originarios compartieran la misma aula y la misma misa. Yo no había descubierto mi talento y desde el momento que un primero de julio se convenzó la alfabetización, ahí descubrí mi talento, que en mí había apoyo, que en mi alrededor había respaldo. ALBA que con conocimiento se ilumina el corazón y la mente de los latinoamericanos para que no los puedan engañar, para que sepan a quién defender y a quién amar. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.